En Castilla-La Mancha estamos creciendo en el sector primario en todo lo que significa ya la industria agroalimentaria, porque se ha ido a una evolución industrial verdaderamente extraordinaria y además con unos niveles de innovación que ya me gustaría para otros sectores económicos. Se ha ido en una dirección en la que realmente hoy consideramos que cuanto más crezcamos, de ahí depende buena parte de las exportaciones, donde estamos batiendo récord permanentemente, cuanto más crezcamos en ese sector, más modernos nos sentimos. Rompiendo el cliché de mucha gente que entiende que eso es al contrario. Y de hecho, incluso el peso relativo del sector agrario y del agroindustrial en Castilla-La Mancha ha subido respecto del resto. Y no porque tengamos menos industria o menos servicios, no, simple y llanamente porque ha avanzado muy deprisa y además en una transformación que, como yo digo, tiene mucho que ver con la paz que en Castilla-La Mancha se extiende a todos los sectores.